Pastor Gustavo, hay gente que dice que en la Biblia hay 7 mil promesas, otros dicen que más de 30 mil promesas en la Biblia y usted ya nos habló de algunas promesas de Dios para el pueblo de Israel pero quisiera Pastor que nos hablara de esas promesas que son de Dios especialmente para esa nación de Israel Eso es un tema muy importante y muy interesante porque las promesas específicas, vamos a decirlo para Abraham, para Isaac y para Jacob pues son tener una tierra, pudiera decir que es una tierra y es la tierra de Canaán una tierra en la cual por eso hay ese conflicto, el conflicto armado en Medio Oriente es eso porque un grupo quiere poseer una tierra que creen que Dios se las dio, su Dios y el otro, los israelitas, reclaman lo que dice aquí en la escritura y entonces exactamente pues quieren poseer la misma tierra entonces esa pudiera ser la específica y le voy a decir por qué después todas las promesas de las que acabamos de leer de Abraham esa promesa también es para el pueblo de Dios actual cuando dice y en ti serán benditas todas las familias de la tierra no solamente habla de la tierra en ese momento sino habla de la tierra hasta el día de hoy entonces mucha gente pregunta bueno las promesas del antiguo testamento específicamente las promesas para el pueblo de Dios en la promo así decía ¿no? ¿se acuerdan? las promesas de Deuteronomio 28 son para el pueblo de Israel bueno yo lo amplío las promesas y las maldiciones de Deuteronomio 28 si son para el pueblo de Israel solamente la respuesta es que no la respuesta es que sí fueron para ellas y son y también para nosotros porque otra vez vuelvo a repetir el pacto fue hecho en razón del corazón y la obediencia de Abraham de la obediencia de Isaac de la transformación de Jacob Jacob al principio hizo hasta una trampa ¿no? para obtener la primogenitura no quiere decir que eso es bueno no quiere decir que eso es correcto no quiere decir que los hijos de Dios hagamos eso pero después él fue transformado él fue puedes leer la historia de Jacob no le fue bien y Dios lo trató y Dios lo transformó ahí está un ejemplo precioso desde el antiguo testamento de una vida transformada la vida de Abraham la vida de Isaac la vida de Jacob fueron transformados en verdaderos hijos de Dios entonces las promesas de Dios las que tú leas para el pueblo de Israel la verdad la gran mayoría pueden ser aplicables a un hijo de Dios ahora aquí hago un alto lamentablemente hay un ala del cristianismo pues que toma nada más las partes del dinero de la prosperidad ¿no? y será bendito tu granero y se habla mucho de la abundancia y del dinero ¿no? pero si son aplicables esas promesas también son aplicables las maldiciones por no obedecer a Dios por darle la espalda a Dios por ser ingratos con Dios por no amar a nuestro prójimo por pecar contra los mandamientos de Dios y eso es aplicable no solamente para Israel sino también para nosotros entonces esa pregunta está muy buena yo pudiera ver que las promesas específicas para Israel pues tiene que ver con su territorio tiene que ver con la unificación que Dios hará al final de los tiempos porque bueno no todos somos israelitas ¿no? va a unificar que será algo que tocaremos más adelante las tribus de Judá y las de Israel será su Dios perpetuamente y hay unas todavía más complicadas de entender seguramente no nos dará tiempo el día de hoy pero de los tiempos de la restauración las promesas en Zacarías las promesas que hablan ya específicamente del remanente de Israel de Israel entonces si hay promesas muy específicas para el pueblo de Israel pero si puedo decir que muchas de ellas son aplicables también para el cristiano de nuestros días es 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 es